Quería parecer perfecta. Antes muerta que desvergonzada. Pero llevó una doble vida. Has soñado con esto desde el día en que llegaste. Fingió ser alguien que no era. A nadie le gusta la verdad. Y lo pagó muy caro. ¿Por qué no lo hace conmigo? ¿El qué? Lo que hace contigo. Una película basada en hechos reales. Relaciones íntimas. En 8 Madrid.